Tuvimos un mes cerrado prácticamente, todo, nada de ventas, y se notó muchísimo la diferencia. Por suerte, cuando se pudo flexibilizar un poco el tema de las medidas, a través de delivery, comenzamos a vender un poco por WhatsApp, por fotos, adaptarnos a todo eso también, y se notó mucho esa diferencia de no tener ventas, a poder empezar a mover, aunque sea algo, por delivery. Siempre la base está en Buenos Aires, es donde más complicados están, entonces tampoco tenemos mucho stock y mucho para ofrecer, pero bueno, tratamos de mantener que se pueda seguir y esperar. Es una incertidumbre porque no se sabe tampoco qué puede pasar, pero bueno, tratar de aguantar lo que se pueda para poder seguir. En particular vos, ¿cómo fue esto de implementar WhatsApp? ¿Cómo fue que vos pusiste en práctica esta nueva herramienta para poder agilizar las ventas? A través de las redes sociales, tanto como Instagram o Facebook, informando los números de teléfono, informándole a los clientes, a la gente, que bueno, que era una nueva medida que se tomaba, pasando fotos, lo que necesite, todo, consultas a través de WhatsApp. Con paciencia, porque los tiempos son otros, y de esa forma se fue empezando a mover de a poquito. Ahora que la habilitación para poder abrir está más aceitada, por así decirlo, ¿seguís manteniendo esta otra herramienta activa? Sí, sí, porque mucha gente no quiere estar en su casa, como corresponde y se acepta, así que estamos con las dos medidas. A través de WhatsApp, con las redes sociales, Facebook, Instagram y bueno, a la carne local.